sarampión del lat si limpió onis erupción de la piel 1 m pat enfermedad febril contagiosa y muchas veces epidémica que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas semejantes a picaduras de pulga y que va precedida y acompañada de lagrimeo estornudo dos y otros síntomas catarrales un saludo Gracias por ver el video.